Sí, está bien señorita, muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias señorita. Un saludo quizás para todas las madres por este domingo que sabemos que se celebra su día. Claro, para todas las madres que somos, un saludo bastante. Bueno, como podrán apreciar nos encontramos en el sector de Mocan, específicamente La Quinta. Hemos venido hasta aquí con un grupo de jóvenes casagrandinos, ellos conforman parte de la barra de la U, son algunos representantes que han venido, ellos el día de hoy se han reunido para venir a dejarle un regalo a todas las madres, especialmente de escasos recursos o que hayan sido afectadas por el fenómeno del niño costero del año pasado. Ahora vamos a hablar con el representante. Estoy a cargo de un grupo de jóvenes que somos integrantes de la U, hinchas del equipo universitario de deporte, que cada año nos reunimos para llevar ayuda a las personas que más lo necesitan. En esta oportunidad estamos apoyando a todas las madres desde la zona de La Quinta. Juan, cuéntame, ¿cómo nació esta idea de venir exactamente a lo que serían los anexos? Bueno, siempre hacemos un tipo de obra social acá con nuestros compañeros que colaboran siempre. Mayormente lo hemos hecho en Casagrande, pero esta vez decidimos salir, llevar la ayuda a las personas que más lo necesitan, porque mayormente las personas no pueden ir hasta donde hacen las campañas, pues no podemos venir a casa. Cuéntame, ¿cómo se han agenciado los diversos productos, de las diversas canastas que estamos viendo? ¿Hay personas, quizás, o instituciones que los han apoyado? Bueno, sí, el grupo de jóvenes recolectan sus canastas, recolectan sus víveres de su hogar, piden colaboración. Aparte hay unas tiendas comerciales que nos han apoyado, como es la Panificadora Santa Rosa, Salón Primavera, el señor Yepes. Son las personas que nos han colaborado, nos han apoyado en esta causa. Quizás la comunidad de Casagrande y también del Valle Chicama no está tan enterada del grupo de jóvenes que se reúne, ya no para el Día de la Madre, sino para actividades futuras, una invitación para que se puedan sumar a este tipo de actividades. Bueno, sí, quisiera invitar a todas las tiendas comerciales, a la comunidad en general que nos apoyen, porque de acá tenemos otra meta que es hacer la chocolatada para la Navidad, ¿no?, para todos los niños de nuestro distrito, de los anexos. Quisiera pedirle este apoyo porque muchas veces nos catalogan, nos toman como un grupo de personas que buscan pleitos, de malvivir, personas que se dedican a bichos y como ustedes pueden ver, no somos personas que nosotros queremos apoyar. Si hay algunas personas que son, quizás, desadaptadas, no con eso quiere decir que todos podamos ser los mismos, ¿no? Eso es lo que quería hacer hincapié porque muchas veces se le cataloga de esa manera a las personas que asisten a los estadios, que son barristas, mayormente se les tilda, ¿no?, como tipo de vandalismo. Así es, como lo digo, no le puedo negar que puede ser que haya vandalismo en las calles, en los estadios, pero no, por eso quiere decir que todos seamos los mismos. Acá tenemos personas que estudian, personas que trabajan, personas que quieren salir adelante, ¿no? Quiero ahora pasar a hacerle esto, que haga una invitación también por el Día de la Madre, porque en realidad hay personas de que pueden venir hasta acá y, sin embargo, no lo hacen. Y acá nosotros tenemos a un joven que nos está acompañando, que los amigos siempre nos cuentan, que también los llevan a todas las diferentes actividades de Universitario de Deportes. Y también ha venido aquí hasta la quinta, él está con una de las canastas que se está regalando para el Día de la Madre. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Eliecipta Furarana. Venimos nosotros a poder regalarles acá un pequeño presente a aquellas personas que han sido afectadas por el huayco del año pasado. Lamentablemente, como vemos aquí, nos sigue igual, nos pueden ayudar, pero para eso estamos nosotros, para ayudar al prójimo siempre, ¿no? Y nada. Quizás un saludo, aprovechamos el medio, para mandarle un saludo también a las madres de nuestro Casa Grande y de Valle de Chicama, ya que el domingo se celebra su día. Ah, sí, claro. Quisiera mandar un saludo de parte de la familia de Casa Grande y Norte, para todas las madres de todo el Valle de Chicama, ¿no? De Casa Grande, de Chocope, de Jacope, y en especial de los anexos, ¿no? Muy bien, esas fueron las palabras de algunos de los integrantes, de los chicos que han venido el día de hoy. Vamos a seguir recorriendo todo lo que es anexos y, bueno, esperamos que más gente se una para este tipo de causas, y más adelante también para las diversas actividades que ellos van a estar llevando a cabo, vamos a ampliar la nota en el Noticiero de Cultura. Ellas son la fuerza y la dulzura, la razón, el arrullo y la ternura, ellas remueven nuestras fibras con sus dones. Gracias. 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 Gracias.